Reglamento de tenis Oscar Leiva 2021 Númeral 1. I. Declaración de objetivos para el tenis en silla de ruedas. La ITF, Federación Internacional de Tenis, es el organismo regulador internacional de tenis. Incluido el. Tenis en silla de ruedas. Su objetivo es proporcionar, promover y desarrollar oportunidades para. Hombres, mujeres y niños discapacitados para que jueguen al tenis sobre silla de ruedas. De forma tanto. Recreativa como competitiva, a todos los niveles, desde el principiante al profesional. Como organismo regulador de tenis. La ITF tiene un papel eminente en la gestión del tenis en silla de. Ruedas. El objetivo de la ITF es garantizar que se dé, de forma justa y equitativa. La oportunidad de jugar. A todos los que estén legitimados para ello conforme a sus normas de admisión y que se cumpla el. Reglamento del tenis en silla de ruedas de acuerdo con los estándares que se supone que ha de. Tener. Un organismo internacional. La ITF tiene el propósito de trabajar junto con las federaciones nacionales de tenis. La organizaciones nacionales de deportes de discapacitados y las organizaciones nacionales de tenis en silla de. Ruedas. Para dar una oportunidad a todos los que estén relacionados con el tenis en silla de ruedas y. Para. Contribuir a la integración con el tenis convencional tan pronto como sea posible. Sirviéndose de una serie de eventos e iniciativas. La ITF garantizará que el tenis en silla de ruedas llegue. A considerarse como un deporte de categoría mundial y que, como tal. Se reconozca a sus campeones. Mundiales de igual modo que a sus otros colegas. La ITF tiene como objetivo trabajar con el movimiento paralímpico para garantizar que el tenis en silla de ruedas forme parte de los Juegos Paralímpicos cada cuatro años. La ITF tiene el propósito de crear un circuito internacional que terminará con un Masters de. Individuales y dobles. Que se celebrará al final de la temporada con los ocho jugadores cabezas de serie y que servirá de. Escaparate de este. Deporte. La ITF pretende crear una competición anual por equipos. La Copa Mundial por Equipos, World Team Cup, para. Las naciones que compitan al más alto nivel y para decidir quiénes son los equipos campeones de. Tenis en silla de. Ruedas. 2. Historia. A lo largo de las dos últimas décadas, el tenis en silla de ruedas ha sido uno de los deportes. Internacionales para discapacitados que más rápido ha ido creciendo y uno de los más. Emocionantes. Creado en el año 1976 por el americano Brad Parks. Este deporte ha pasado de ser una actividad de ocio. A un deporte profesional. Como respuesta a un crecimiento tan importante a nivel mundial. Se creó en. 1988 la Federación Internacional de Tenis en Silla de Ruedas. IWTF. Encargada de regular. Promover y. Desarrollar este deporte en todo el mundo. A las primeras ocho naciones que la fundaron se han unido. Cerca de otras cincuenta de todos los continentes. El día primero de enero de 1998, la IWTF quedó completamente integrada dentro de la ITF. Siendo así este el. Primer deporte de discapacitados que consiguiera unificarse a nivel internacional. Para mantener su. Conexión con las primeras naciones que eran miembros de la IWTF. Incluyendo las organizaciones. Nacionales de discapacitados. Las federaciones nacionales de tenis en silla de ruedas y las. Federaciones nacionales de tenis. Se creó la Federación Internacional de Tenis en Silla de Ruedas. IWTA. La IWTA actúa como organismo asesor del Comité de Tenis en Silla de Ruedas de la ITF. Representando a jugadores y a gerentes. Numeral Oscar Leiva. Numeral Ciudad. Numeral Madrid. Almohadilla. Espana. Numeral Copa Davis. Almohadilla. Historia del tenis. Oscar Leiva. Oscar Leiva. Copa Davis. Tenis. Oscar Leiva Ciudad. Oscar Leiva PP. Spreaker. Audio. Madrid. España. HTTPS 2 puntos diagonal diagonal historia del tenis punto net. HTTPS 2 puntos diagonal diagonal Oscar Leiva punto com. HTTPS 2 puntos diagonal 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 www.pinterest.es diagonal Oscar barra baja leiva barra baja 2021 barra baja Madrid. HTTPS 2 puntos diagonal diagonal twitter punto com diagonal Oscar Leiva 2021. HTTPS 2 puntos diagonal diagonal Oscar Leiva Madrid Ciudad punto tumblr punto com diagonal HTTPS 2 puntos diagonal diagonal www.instagram.com diagonal Oscar Niva 2021 diagonal. Numeral Oscar Leiva. Numeral Madrid. Almohadilla. Espana. Numeral Copa Davis. Oscar Leiva 2021 Copa Davis, tenis Oscar Leiva Ciudad Oscar Leiva PP Spreaker Audio. Madrid. España. Oscar Leiva 2021 Copa Davis, tenis Oscar Leiva Ciudad Oscar Leiva App Oscar Leiva Copa Davis, tenis Oscar Leiva Ciudad Madrid. Madrid, Spreaker Oscar Leiva Ciudad Audio, Madrid, Espana, España.